Ojos Rojos Estaban mirando hacia arriba, buscando evidencias de Dios Y estuve buscando motivos, por menos alguna explicación Para los tiempos de cólera, de color y de coloración Para callar este silencio que me ahogaba el corazón Y te vi a los ojos, los tendía rojos y te vi Yo te vi, yo te vi A los ojos, los tendía rojos como yo Y estaba mirando hacia el suelo, buscando el caramelo que perdí yo Estuve perdiendo el tiempo, hasta que vi que un ángel bajó No estaba picando el anzuelo, no andaba en un ar sin sabor Y estaba otra vez preguntándome cómo se sentirá el amor Y te vi a los ojos, los tendía rojos y te vi Yo te vi, yo te vi A los ojos, los tendía rojos como yo De tanto mirar la sangre que hemos dejado derramar Están tus ojos rojos, de tanto llorar o de tanto fumar Y te vi a los ojos, que teníamos rojos Se reconstruyeron nuestros destrozos Nos juntamos el uno hacia el otro Jugamos con fuego, me hice el tonto Y en tus dientes diamantes y cristal Se desmoronó toda la soledad Todo llega cuando te va a llegar, porque menos mal Y te vi a los ojos, los tendía rojos y te vi Yo te vi, yo te vi, yo te vi Y te vi a los ojos, los tendía rojos y te vi Yo te vi, yo te vi A los ojos, los tendía rojos como yo Como yo, como yo, como yo